un pelusito se columpiaba sobre la tela de una araña como veían peludos estamos aquí jugando con el rislon el sellador de cabezas también usamos para radiadores es bueno porque a mí me ha pasado también que voy bien chido y ejemplo les voy a comentar algo que me pasó una anécdota me voy a salir del tema pero el tema de hoy el tema de hoy se va a tratar oye peluso le puedo poner ya pasaron cinco años ejemplo en el 2013 yo yo me acuerdo que estaba joven en el 2013 y un día fui a las pirámides y venía beso y beso con la carmela y por no fijarme que hay una coladera destapada pues le puse en la torre a la camioneta y me todavía pues me tuve que regresar con el golpe sin radiador sin fascia llegamos a donde tenemos que llegar que eran fácil como unos diez kilómetros y si llegamos y a enfriar el motor echarle agua alrededor para que se enfriara pero si le afectó y hace ese tiempo en los ayeres le puse el restaurador hace como siete años pero ahorita si se dan cuenta la la sigo trayendo así no no le he cambiado la junta ni nada pero me preguntan oye peluso le puedo echar le puedo echar a mi camioneta aunque no no lo requiera pero ya se lo puse hace tiempo el restaurador de cabezas si si se lo puedes echar para protección obvio que no va a llevar la misma cantidad de chorita este es el frasco ya le echa anticongelante tenía poquito y si se dan cuenta va a salir verde porque van a decir oye peluso pero es color es color bronce ahí se le fue un pedazo no sé de qué debe ser del tapón ahí a ver si no pero bueno ahí está y si se dan cuenta ya se lo eché lo ordeñamos prácticamente pero es poco lo que tenía y si se dan cuenta ahí se ve pero por qué por qué también igual o sea si llega a tener fuga al radiador se lo va a parar igual si ya le hacía falta bajo un poquito el nivel no fue mucho lo que bajo si dan cuenta está el depósito nuevo ya lo había purgado me van a decir oye peluso ya le echaste de más un poquito pero va a bajar les voy a contar una anécdota yo en los antieres en los ayeres cuando era joven y bello resulta que me llega mi cuate el sergio voy a contar la historia del sergio que ya ni me habla el ganadero que voy y que traía fuga en el radiador pues a mí se me hizo bien más fácil bajar el radiador que coche era era el seibol o sable o como le quieras decir de foro chulada de coche pero no se te ocurra bajar el radiador porque es una es una bronca de ese coche bajar el radiador te vas a complicar la vida con el con el sable o con el seibol resulta que ese coche para poder sacar el radiador tienes que quitar un montón de cosas facia tienes que quitar faros no es un cuate un caos y yo de tonto lo quité y luego para que el que se lo lleve a soldar me dijo y es que ese material no no se puede soldar lo que voy a hacer es ponerte un sellador le hizo un hoyito al radiador lo agrandó le puso como silicón lo aplastó y quedó y yo me quedé pues mejor lo hubiera hecho le hubiera echado un sellador de estos me quito toda la bronca y hubiera sido lo mismo y lo peor de todos es que ese radiador del seibol va con va con todo y la el radiador de la transmisión y para ponerlo si se te zafa es un cuate y si no lo llegas a poner bien como debe ser se te comienza a brincar el anticongelante hacia la transmisión o bicerveza el fluido del aceite no y es un relajo por eso yo ya mejor busqué de estas cosas porque ya no es como antes antes pues hacían radiadores que los podía soldar no había bronca con todo y me van a decir oye pues lo puedes soldar pero con el con la plata del del aire acondicionado de la refrigeración si pero yo no los he soldado así yo no tenía en ese entonces eso pero te vuelvo a repetir para bajar ese radiador es un caos mejor ya ni lo bajen le puse el sellador ya y es la anécdota que yo tengo ahorita por eso mi motor no lo he desarmado pero le puse un poquito de sellador para cualquier cosa pero recuerden que aquí en peluso te damos recomendaciones tú sabes si las tomas o no y otra cuestión pelusitos recuerden que reparamos todo menos corazones rotos yo los dejo y esto fue como le puse un poquito del asiento porque no era mucho estaría como esto en el bote y ya se lo eché para cualquier cosa pues me selle cualquier fuga pero bueno ahorita me voy a dar unas vueltas porque también no lo puedo dejar así me voy a ir a dar unas vueltas media hora recuerden que sin forzarlo media hora y ya ya en media hora debe de tapar lo que lo que pueda traer recuerden que es con la calefacción prendida un poco en este caso pues no sirve la válvula voy a checar esta válvula porque me está echando aire caliente recuerden que todos los vídeos ya están seccionados en youtube búscanos como peluso tv lo dejamos y un saludo a la tía justa y al tío rubial nos vemos